El Instituto Nacional Electoral detectó que la agrupación política del expresidente Felipe Calderón y su esposa, México Libre, obtuvo recursos económicos de fuentes no identificadas por un monto de 1.2 millones de pesos, lo cual podría configurar un presunto financiamiento ilícito. Otras agrupaciones que tampoco justificaron el origen de varios millones de pesos son Fuerza Social por México, ligada al líder sindical Pedro Aces Barba, y redes sociales progresistas vinculada a Elba Esther Gordillo. Las irregularidades encontradas por la Unidad Técnica de Fiscalización podrían comprometer el registro de dichas asociaciones, como partidos políticos, así lo advirtieron fuentes del Consejo General del INE. Libertad y Responsabilidad Democrática AC, Razón Social de México Libre, reportó ingresos de 15 millones 179 mil pesos, de los cuales 1 millón 241 mil pesos fueron calificados por la Comisión de Fiscalización como aportaciones de personas no identificadas. La proporción del dinero de origen desconocido de México Libre representa el 8.1% del total de sus recursos. La Comisión de Fiscalización propondrá este viernes al Consejo General un proyecto en el cual se prevé imponer a la organización de Calderón una multa de 2 millones 707 mil pesos, la más elevada de las sanciones económicas que reciben las 7 agrupaciones políticas que buscan el registro como partido.